Música Tras cerrar el número de partos de 2017 en 1443, la primera anotación de este 2018 corresponde a Nur Mohamed Ahmed, un bebé que ha nacido, sana, tras 5 horas de espera y mediante cesárea. Aún a pesar del cansancio y de acabar de salir hacia pocas horas de una cesárea, su madre Sumaya se ha ofrecido a contestar las preguntas de los periodistas que habían acudido a recibir a este primer bebé del año. ¿Cuánto tiempo? Unos 5 horas. ¿Ha tardado más de lo que te esperaba? Sí, la verdad que sí. ¿Sobre qué hora has llegado y cómo se ha sucedido? Llegué a las 11 de la noche y la niña nació a las 1 y cuarto. ¿Llevamos en casa a las 11 de la noche? Sí. ¿Cuántos niños tiene? Con estas dos, con estas dos. Y ya está, ya hemos cumplido con la patria. Se ha tratado de un parto largo al ser ingresada la madre a las 11 de la noche del día 31 y comenzar a dilatar 5 horas antes de que finalmente se decidiera emplear el método de cesárea. Sumaya, que ya tiene otro niño de poco más de dos años, reconoce que no esperaba que este parto durase tanto. El nombre es muy bonito, significa luz. ¿Dónde vive usted aquí en el recinto, en el recinto, en el recinto, en Patio Castillo. Reconoce que para ellos es muy importante que su segunda hija haya sido la primera nacida en 2018. Nur no solo ha sido la primera, sino la única nacida este 1 de enero, ya que aunque otras tres mujeres se encuentran de parto, es muy probable que no lo concluyan hoy. Para sus padres, esta bebé nacida la primera del año es un augurio de un buen futuro. La situación de la plaza del Teniente Ruiz tras el fin de año era la misma que vivió el poblado marinero después de Nochevieja. A nivel del comité de empresa observamos que la valoración nuestra es la misma del 24 que del 31. Lo único que la ubicación es diferente. En vez del poblado marinero, pues ha sido en plazoleta de Teniente Ruiz. Precisamente yo estuve allí en Teniente Ruiz y además estuve al día siguiente para ver cómo amanecía aquello. Amaneció tipo a poblado marinero la semana anterior, pero en plazoleta Teniente Ruiz. Así lo denuncia el comité de empresa que incide en que se incumplen las ordenanzas. Consideran que es el gobierno quien tiene que emplear los medios de los que dispone para que este tipo de situaciones no se sigan dando. Que las ordenanzas no se han hecho de cumplir, como estamos pidiendo que se cumpla el gobierno. Y vemos que una vez más, pues el que paga siempre es el trabajador y el que tiene que lomarse, como digo siempre yo, es el operario de barrio. Que llega allí por la mañana a las siete de la mañana y se encuentra todos aquellos pancillos de botellas de cristales, de bolseo. Venían con buenos ojos campañas de concienciación para que los ciudadanos que demuestran cierto incibismo cambien de actitud. Asimismo piden empatía para con los trabajadores. Somos muy criticados en las redes sociales de que nosotros estamos para eso, de que nosotros tenemos muy buen sueldo. A mí me parece perfecto todo lo que dicen. Nosotros estamos para trabajar, pero no estamos para estar recogiendo todo el santo día basura en la vía pública, cuando la basura tiene que ser depositada dentro de un contenedor, como viene y viene y especificado en las ordenanzas municipales de limpieza. Aseguran que iniciar medidas de presión no es la forma que prefieren de relacionarse con la Administración, pero no descartan movilizarse si en un corto plazo no se escuchan sus reivindicaciones. Tendremos que hacer alguna reivindicación. ¿Cuáles son las reivindicaciones? Pues movilización en la puerta del Ayuntamiento o intentar hablar otra vez con el presidente, que hemos tenido varias reuniones. Ya se lo ha dicho, al consejero también, a Fernando se le dijo, Fernando Ramos, dijo que él iba sin capié. Ahora, al parecer, se ha publicado en todos los medios. He visto que se ha denunciado a 23 personas por incumplir las ordenanzas municipales de limpieza. Yo me gustaría verlo para creerlo. Apostillan que tampoco quieren que se denuncie a nadie, simplemente que se haga cumplir las ordenanzas. Este año se llevará a cabo la oferta de empleo público de 334 plazas, negociadas entre el Gobierno, los sindicatos y los empresarios, algo que para Juan Carlos Pérez, secretario general de UGT, ha sido un gran acuerdo. Yo creo que es un logro importante, donde va a haber una oferta de público de empleo. Aquí la ciudad es autónoma de 334 puestos de trabajo, de todas las categorías. De esta forma, pretende realizarse una consolidación de puestos de trabajo de interinos o en situación precaria, que puede considerarse histórica. Esta consolidación, según UGT, se ha llevado a cabo después de un largo proceso de negociaciones, en el que se han tenido que debatir muchos factores. Primero, ¿a quiénes afectaba? ¿A quiénes afectaban las consolidaciones? Al final hemos conseguido que afecte a todos los empleados de la ciudad autónoma. Porque en un principio era una parte nada más. Y tras la negociación hemos conseguido que se afecte a todos los trabajadores que están en situación de precariedad, es decir, interinos y no fijos. Ahora toca negociar las bases y el orden cronológico, aunque se espera que para final de 2018 todas las plazas hayan sido cubiertas. Hombre, se sabe que después de la fiesta vamos a sentarnos, porque ahora queda la negociación de cómo lo vamos a hacer, las bases que vamos a hacer y cuál va a ser el orden cronológico de las oposiciones, por quién, por grupo empezamos y por dónde terminamos. Esta oferta de empleo público llevaba desde abril reivindicándose desde los sindicatos y ahora por fin se ha conseguido. Ha sido bastante difícil llegar a este acuerdo, porque llevamos desde abril negociándolo, se ha negociado a última hora, ha tenido muchas complicaciones porque son muchas personas, son muchas circunstancias, pero bueno, no hemos puesto de acuerdo. Es una gran mejora para el empleo en la ciudad, que aumentará la calidad de los puestos de trabajo. Una asignatura pendiente para una de las localidades con más paro de España, como es Ceuta. En el mundo laboral la mayor tasa de desempleo, por lo menos aquí en Ceuta, de un 60% está en los jóvenes. Esto hay que erradicarlo y hay que generar políticas de empleo, políticas que lleven a erradicar el desempleo juvenil. Sobre empleo, otro tema que queda pendiente en la ciudad es la elaboración de la relación de puestos de trabajo, un tema que Juan Carlos Pérez ha definido como complicado, aunque ha afirmado que su sindicato está dispuesto a negociar y que con buena voluntad puede llevarse a cabo. El Gobierno de Ceuta ya ha aprobado sus presupuestos para este año 2018, algo que no ha sido posible en el Gobierno central, donde ahora mismo se encuentran congelados. Esta situación, según ha afirmado Juan Carlos Pérez, secretario general de UGT, supone una pérdida de poder adquisitivo para funcionarios y pensionistas. Va a afectar negativamente que no hay subida salarial y hay una pérdida de poder adquisitivo. Y los pensionistas, que aunque suban 0,25%, también tienen una pérdida de poder adquisitivo del 1,25%. Por ello, desde el sindicato han rechazado este parón en los presupuestos y han afirmado que el Gobierno debería ser capaz de aprobarlos. El Gobierno este tiene que ser capaz de sacar unos presupuestos y unos presupuestos que ahondaran en la recuperación del derecho y de la recuperación del poder adquisitivo de los empleados públicos y los no empleados públicos, evidentemente. Sobre la subida del salario mínimo interprofesional, que ya ha aprobado el Gobierno tras negociaciones con los sindicatos y la patronal, el secretario general de UGT ha afirmado que es un acuerdo importante y que supondrá la subida del 30% en los próximos cuatro años. Este año 2018 va a subir un 4%, el 2019 otro 4% y casi un 10% en el 2020. Va supeditado al PIB y también a la creación de empleos, pero bueno, eso es positivo. Para Juan Carlos Pérez, esta medida supone el inicio del diálogo social. Llevamos siete años sin diálogo social con el Gobierno y ya el inicio del diálogo social de los sindicatos con el Gobierno para los demás temas políticos y sociales. Por ello, desde UGT han afirmado que el 2018 tiene que ser el año de la recuperación del poder adquisitivo y la negociación colectiva, ya que esta es la única manera de salir de la crisis. Que es la única manera de salir de la crisis, porque aunque el Gobierno diga que se ha salido de la crisis, han salido de la crisis las empresas, los trabajadores no han salido de la crisis, porque mientras que los salarios sigan siendo los que son, no se sale de la crisis. Un día dando una vuelta por aquí, por Ceuta, como hago todos los lunes, pues me pasé directamente por la iglesia de Virgen de África. Y vi a un señor que estaba pidiendo y la verdad me dio tanta pena. Me dio un abrazo y digo, mira, pues vamos a hacer algo solidario aquí en Ceuta. Así surgió la primera comida navideña solidaria del restaurante La Nueva Terraza, a la que han asistido miembros de Cruz Blanca y la Parroquia Virgen de África, que han podido disfrutar de un exquisito menú y una excursión en barco. Hemos hecho unas ensaladas para las personas mayores, para los niños hemos hecho un poco de ensaladilla rusa, con unos filetes empanadas y batatas fritas, y unos postres que le vamos a dar y después le vamos a dar unos regalos a los niños. Y después, según cómo esté el tiempo, hemos preparado también para dar una vuelta en barco. La actividad ha contado con la participación de la Cámara de Comercio, el Centro Comercial Abierto de Ceuta y la Confederación de Empresarios. Carín ha dado los juguetes y la Confederación ha dado algo de dinero para comprar lo que es la bebida y un poco de cosas, y lo demás nos lo han servido viveras, nos ha servido el molino, el tema del pan, y nosotros, como puesto el restaurante, la pescadería también nos ha dado el pescado, nosotros lo ponemos el trabajo, el sitio. Esta es solo la primera comida solidaria organizada por la nueva terraza, pero según ha afirmado Carlos Blanco, gerente del restaurante, la idea es volver a repetirla año tras año, mejorando y agrupando cada vez a más personas. Si Dios quiere, el año será el segundo, el año que viene, intentaremos hacerlo mejor y agrupar a más gente. Fue el Estado el que financió al 100% el coste de las viviendas de Loma Colmenar, cuya adjudicación ha dado origen al escándalo judicial que mantiene desde hace casi un año al exviceconsejero Antonio López en prisión e investigados otros notables de la vida pública azotí, como las exconsejeras Susana Román y Rabia Mohamed o el portavoz de caballas Mohamed Ali. Se deduce de un informe elaborado por el Departamento de Intervención de la Ciudad Autónoma de Ceuta. A partir de ahí, fuentes jurídicas relacionadas con el caso comentan a Ceuta Televisión que la Comisión Local de la Vivienda tampoco podía establecer criterios propios de adjudicación, sino que tendría que seguir las directrices estatales. En ese sentido surge la lógica pregunta, ¿para qué se reunió, pues, la Comisión? Las precisadas fuentes hablan de una especie de inercia. Uno de los investigados en la causa, Mohamed Ali, explica que se les convocó para dar testimonio de la gestión con el Estado. Está recogido en el procedimiento y viene en la famosa acta. Nos daban cuenta de un acuerdo marco entre el Estado y la ciudad en relación a una promoción concreta que había sido construida únicamente y exclusivamente con fondos del Estado. Ali hablaba por primera vez en mucho tiempo y alusiones plenarias al margen del caso por el que él mismo fue detenido durante unas horas el pasado mes de febrero y prefería tirar de prudencia a la hora de valorar el nuevo giro de los acontecimientos. Se intenta acusar a un órgano, que no es un órgano administrativo, que no tiene entidad administrativa, que no tiene registro, en donde hay gente de la oposición que no tiene ningún tipo de capacidad de decisión de un delito como la prevaricación. Cuando la normativa, por lo visto, indica que ese órgano no es el competente para esa adjudicación y creo que vamos vislumbrando algunas luces en relación a un procedimiento que en nuestro caso, en el mío en particular, pues se ha supuesto verdadero daño personal y familiar. En cualquier caso, Ali se ha referido también a la actitud de algunos partidos como el movimiento por la dignidad de la ciudadanía y ciudadanos. Señala que no es de recibo que, por un lado, se diga que esas casas están mal adjudicadas y que automáticamente se gire visita a la promoción sin pensar en el daño que las aseveraciones realizadas pueden ocasionar a las personas que allí viven. Algo que él entiende solo es posible explicar en el marco de intentar hacerle daño político y personal. Que han utilizado la causa única y exclusivamente para desgastar, pero que no han sido ni responsables ni respetuosos con el procedimiento judicial. Yo quiero recordar que hay familias viviendo en las 170 y determinadas formaciones políticas que dicen que las casas no se daban bien, actos seguidos se van a visitar a esas familias para atenderlas, para decir que están necesitadas, que se vayan a ver quién vive en las 170. No se puede decir tan a la ligera que las casas estaban maldadas, que quieren echar a la gente a la calle. Las 170, las 225, Villajobita, República Argentina, Miramar, hay cientos de familias, no son extraterrestres, son gente. Hombres, mujeres, niños, gente mayor que está viviendo allí. O sea, decir que las casas se daban mal me parece una tremenda irresponsabilidad. Por otra parte, determinadas informaciones apuntan a que la actual consejera de Economía y Hacienda y exgerente de Envecesa, que si Chendira Maní podría prestar testimonio antes de que acabe el mes ante la juez Lucini en calidad de testigo. Ello a punto de cumplirse el primer aniversario de las detenciones que sacudieron la vida política de la ciudad. Casi 12 meses después, solo Antonio López permanece en prisión. Confederación de Empresarios, Cámara de Comercio, Comisiones Obreras y UGT, dentro de la campaña que están llevando a cabo bajo el lema En defensa de una frontera entre Europa y África que garantice seguridad y fluidez, han colocado este miércoles el primer stand informativo sobre la recogida de firmas que están llevando a cabo para conseguir un cambio de políticas en la frontera y un mayor compromiso del Gobierno para dar fluidez al paso de personas y mercancías entre Ceuta y Marruecos. Lo que necesitamos son acciones concretas, inmediatas y eficaces. Este es el primero de varios stands que se irán situando en diferentes puntos de la ciudad a lo largo de la semana. Hoy toca aquí, frente a Zara. Mañana estaremos en la Plaza de los Reyes, pasado subiremos a Jadú y vamos a seguir cogiendo todos los puntos de la ciudad. Desde la Confederación de Empresarios han recordado la necesidad de dar visibilidad a este problema que no solo afecta al comercio y los empresarios, sino a todos los ceutíes. Esto no es un problema solamente del comercio ni de la empresa, es un problema del ciudadano. Esa vez que afecta al profesional, al trabajador independiente, al trabajador transfronterizo, a las empleadas de hogar, a los barrios que están colindando y a todo el comercio en general. Juan Carlos Pérez, secretario general de UGT, ha recordado que las movilizaciones no pararán hasta conseguir sus objetivos y que el problema de la frontera es un problema que está afectando a la ciudad en la actualidad y que si no se resuelve de inmediato tendrá graves consecuencias en el futuro de Ceuta. Nosotros vamos a seguir nuestra línea de trabajo hasta que no se solucione el problema, porque hasta ahora lo que tenemos son muchas promesas y pocos trabajos efectivos. Desde la Cámara de Comercio, su vicepresidente, Jorge Cruces, ha recordado la unión de todas las fuerzas activas de la ciudad para conseguir una frontera digna y ha recalcado la importancia de resolver una situación que Cruces ha calificado de inadmisible. Esto es un momento de máxima urgencia en el cual necesitamos con celeridad resolver el problema de la frontera. De forma política o de forma social, esto es inadmisible. La movilización, que pretende llegar a recoger 10.000 firmas, está teniendo muy buena acogida por parte de la población y es solo una de las muchas que, como han afirmado desde las entidades organizadoras, se llevarán a cabo para acabar con la situación y los problemas actuales de la frontera que tanto daño están haciendo a la economía y el comercio de la ciudad.